¡Ataque! Solamente lo sacamos así, ¿eh? Solamente así. Y ahorita va a venir otra vez el de los Sentinelas, estoy casi seguro. El rojo está como que muy... No sé qué está haciendo. El rojo está como dormido, amigos. Nada como el verde. Miren, miren el verde. Miren el rojo. Está como que... Bueno, ni modo. Y bueno, amigos, sean bienvenidos una vez más a otro video. Así es, de Halo Wars 2. Bueno, sinceramente me gustó bastante el video anterior que hicimos de Halo Wars 2. Por ende, dije, ¿por qué no vamos a hacer otro? Claro que sí. Bueno, en esta ocasión tenía ganitas de otro y dije, bueno, ahora vamos a probar con Isabel. Estuve tratando de practicarla un poco en entrenamiento y bueno, creo que no está tan mal. Vamos a intentar, o voy a intentar hacer una estrategia, ya no de sacar Hellringer, sino que voy a intentar sacar más que nada vehículos. Isabel tiene algunas habilidades enfocadas a bajar los costos de algunos vehículos y después de esto vamos a intentar sacar lo más rápido posible un artillero Condor. Así es. Vamos a basar nuestra economía en eso. Por ende, voy a estar un poquito... ¿Cómo decirlo? Corriendo peligro, porque si el enemigo es de esos tryhards que sacan puros Hellringers, entonces hay que tener cuidado. Pero bueno, vamos a ver si me resulta todo esto. Vamos a comprar señuelo por si me atacan. Vamos a hacer copias de los nuestros. Esto básicamente lo que hace es que hace copias de mis soldados. No son reales, pero me ayuda a distraer al enemigo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a construir y a sacar marines. Marines no nos cuestan energía. De hecho, lo que vamos a hacer ahorita es básicamente tratar... Uy. Es básicamente tratar de no gastar tanta energía para rápidamente accesar al nivel número 2. Al nivel número 2. Y ya de ahí, lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer es básicamente ganar. Se ganó, amigos. Se ganó. ¿Qué les puedo decir? Bueno, pues al final se ha acabado muy rápido la partida. Voy a tener que finalmente usar la estrategia de los Hellringers porque me sacaron dos hunters estos de la colonia. Y a esos men lo único que hacen es vivir para sacarte de los hunters esos que te tumban los edificios. Estoy casi seguro de que el men va a venir con uno de ellos. Creo que es el amarillo y el rojo. Van a terminar viniendo con un ejército de esas cosas. Entonces, me quiero adelantar. Me quiero adelantar y pues jalar todo lo que pueda, amigos. Todo lo que se pueda. Vamos a hacerlo. Igual vamos a construir acá. Igual podría de una vez tratar de jalar algo de... No sé. Torretas, pero no sé. Igual voy a ver si me sale la estrategia esta de poder subir de tecnología. No creo que lo suba tan rápido como estaba esperando con Isabel, pero a ver si podemos... Creo que tenemos que aprovechar esos Hellringers que tenemos acá. Vamos a atacarlos de este lado. Vamos, vamos. Aquí vamos a esperar a que se suba la tecnología. Espero que salga chido. Vamos a atacar. Vamos de una vez. Aquí van los rojos. Cuidado, eh. No recuerdo. Creo que los rojos... Sí, mira. El rojo y el amarillo son Hunters. Puede que no usen la estrategia de los Hunters, pero vamos a intentar molestarlos de una vez. Falta el Hebra, pero creo que viene el Hebra... Ah, no. Se quedó el Hebra de mi... de mi aliado acá. Ah, lo destruyó su base. Se rindió. Como vio que ya venía con los Hellringers, se rindió, eh. Interesante. Aquí podríamos empezar a construir también. No más para molestarlo, eh. Tenemos punto de líder e Explosion Mach. Creo que va a ser la Explosion Mach. Nuestros aliados están en problemas. Los vamos a construir. Podría intentar ir a capturar un puntito, pero a ver, antes... Conta los Marines. Vamos con unos Marines a quitarle este punto. Aguantar un poquito, lo más que se pueda, eh. Vamos a deshacernos de estos de acá. Vamos a poner... Esto. Para juntar para la tecnología. No voy a sacar lo del artiguero Condor tan rápido como yo esperaba. Pero bueno, amigos, es lo que hay. Vamos a quitarles este punto, este nodo de energía. Y aquí cuidamos, amigos. Además, hasta podría ir de una vez de este lado. Podría atacarlo de este lado de una vez. De una vez, ¿por qué no? Ok, están bien yendo con los Mantis. Ese es el Sargento Johnson. Vamos con estos para cámara. Ya le estamos robando acá. Va bien, va bien. Va piola, amigos. Va piola. Aquí simplemente vamos a sacar de estas de acá. Y juntar. Ya tenemos la tecnología al 1000. Ahora sí vamos a mejorar la tecnología de este lado. Vamos, vamos. Vamos con el... con el jefe de... Bueno, con el héroe de mi aliado. Uy. Vamos a atacar. Atacamos, atacamos, atacamos. Wow. Oigan, esas habilidades de algunos sí se joden bastante. Sí joden bastante. Aquí no tengo para curarlos. Bueno, mi compañero sí tiene. Perfecto. Vamos a atacar estos. Bien. En lo que va esto ya vamos a poder... Nuestros aliados están atacando la base enemiga. Creo que voy a usar la de aéreos y ahorita vamos a ver si podemos sacar el artiguero contra, amigos. Un artiguero contra no caería mal. Vamos a joderlos. Espero. Maldsamos a estos de acá. Que se muere ese. Ahora el jefe. Ahora el jefe. Y mientras se entretienen de este lado aquí simplemente vamos a mejorar todo lo que se pueda. Mejoramos acá. Mejoramos acá. No sé si se quedó el hebre conmigo, pero bueno, vamos a aprovechar. Ya tenemos acá. Vamos ahora a sacar puro Hornet para ahorrar energía. No vamos a poder sacarle el cóndor a minuto... Antes de minuto 25, 20, pero sí. Creo que está posible. Ok, mientras sigan saliendo acá. Perfecto. Y aquí vamos ahorita a mejorar. No tengo cuartel. No me cuento que no tengo arsenal. Es un arsenal. No me había dado cuenta. Lo necesito. Podré sacar la torreta. Creo que la vamos a necesitar. Vamos a necesitar invocar una torreta. Cuidado, cuidado aquí. Vamos a ir sacando, amigos. Vamos a ir sacando. La verdad es que nos vamos a quedar sin suministros de estos. yo creo. O no lo sé. Aún no lo sé. Aún no lo sé. Creo que se aguantamos a defender. Nos destruyó acá, pero le hicimos bastante daño. Entonces, a mí me sirve. Mejora de la plataforma de suministros completada. Todas las unidades. Aquí ataca en esta. Ataca en este. Cuidadito, cuidadito. Uf. No me dejan subir la tecnología, pero bueno, me da la posibilidad de aumentar de una vez la población. Este y quizá también mejorar de una vez los Hornet. Podría valer la pena. Ahí está. Creo que ya. Tratar de ver si podemos salvar esta base. No tiene tantas unidades acá. Creo que podemos salvarla. Espero. Mientras aquí vamos a seguir sacando. Uf, amigos. Complicado, ¿eh? Complicado. Bien, para ya sacar el cóndor tendría que no sacar más de energía, pero puede llegar a ser un poco complicado. A ver, una vez. Bueno, con el héroe me sirve bastante, la verdad. Aunque está sacando a las mantis, no le están sirviendo mucho, ¿se dan cuenta? Bueno, el sargento Johnson sí hace bastante daño, la verdad. Ya destruimos al sargento Johnson, perfecto. Bien, aquí vamos a necesitar uno de estos. Ok, nos salvamos, amigos. Creo que gracias a los héroes que están sacando acá, ¿eh? Miren, podremos ahorita intentar hacer este. Con este le podemos robar. No está tan caro. Ok, podrá servirnos, ¿eh? Podría servirnos, quizá. Bien, con esto vamos, chido. Deberíamos mejorar también acá. Si no mejorara todo esto, ya hubiera sacado al cóndor, pero bueno. Ahí es lo que toca, amigos. Si no, hay que defender esto. Hay que defender bien esto. Se viene, amigos, a ver si puedo controlar algunas. Listo. Para que se peguen entre ellas. Esto para que se peguen entre ellas. Se peguen entre ellas y ya no le resulta. Ok, ahí tiró un poco el rayo, un poco tarde, pero bueno. Bien, está funcionando, amigos. Está funcionando. Podremos ir por acá. De hecho, incluso podremos intentar joder otra vez al naranja, ¿eh? Puede ser. Es que estoy guardando. De hecho, necesitaría sacrificar algo, tal vez a los marines o así, para que tenga espacio para el cóndor, amigos. Ya tengo dinero para el cóndor. Nada más que todavía no tengo tanto espacio, entonces hay que tener eso en cuenta. Bien, a ver, vamos para acá. Les digo, creo que si no hubiera empezado con lo de los Hellbringers, hubiera sacado ya el cóndor, pero me dio miedo que me sacaran los hunters. De hecho, debes haber sacado los hunters para destruir edificios. Me hubiera jodido demasiado, la verdad. Bueno, ¿qué te parece? Uh, pales. Epale mi piernita, ¿eh? Bueno, aquí me va a servir para sacar para el cóndor, me va a servir para sacar para el cóndor. Ahí está, ya tengo para el cóndor. Vamos a sacarlo de una vez y listo, amigos, aquí viene. Se viene, vamos a mejorar acá, mejoramos también acá. Vamos a hacer que el amarillo se arrepiente de haber atacado, amigos. Haremos que el amarillo se arrepiente de venir para acá. ¿Cómo? Vamos a molestarlo de este lado. Ahorita se va a regresar, se va a regresar el amarillo. Aquí podré mejorar esto, pero no me queda, la verdad. Es que varias de las habilidades de Isabel son justamente para abaratar los vehículos, pero como que no. Creo que no, con la estrategia de ahorita no me conviene. Vamos a destruir el extractor. Vamos a joderle la energía y todo lo que se pueda. Aquí viene. Vámonos de aquí. Fuímonos. Y ahorita va a salir este, ya salió el artiguero contra. Perfecto, amigos. Se viene el cóndor. Ahí está, se viene. No le va a funcionar el escarra, la verdad. Ya se va a destruir. Bien. De hecho, deberemos atacar el escarra, ¿no? Una torretita por acá. Ataquen, 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 ataquen. Bien, destruimos el escarra, perfecto. Bueno, tuvimos la suerte de que nos tocaron buenos aliados. Vamos a mover de una vez también el cóndor para acá. De una vez, amigos, de una vez. Este era uno puede sacar dos cóndor, pero yo creo que con esto va chido, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Tenemos ya bastante energía y lo sacamos antes de nivel 20, pero creo que pude sacarlo mucho antes, pero les digo, si me hubiera sacado los hunters, estos hubiera sido muy feo. Muy feo, muy feo, pero bueno, es lo que hay, amigos. Vamos a juntar nuestro ejército aéreo y vamos a atacar pues de esta manera, ¿no? No queda más. De hecho, ya tenemos, si dan cuenta, tenemos ya bastantes recursos. Estamos a tope, básicamente, si se dan cuenta. Aquí más de estos, ¿por qué no? Creo que ya se desconectó el otro jugador. Sí, ya se desconectaron. Sucumbieron ante el pánico, amigos. Sucumbieron ante el pánico. El rojo, dejaron solito el rojo. Lo entiendo porque me ha pasado ya varias veces ahorita que intenté grabar la partida o se desconectaban a un jugador. No hacía mucho. Digo, en una partida me jodieron justamente con la de Hunter. Pero sí. Vamos. Uy, se sacó los aéreos, ¿eh? Se sacó los antiaéreos. Ojo. Se sacó los antiaéreos. Cuidado. Aquí debería comprar esta de metal pesado para tener más defensas. Pero creo que estamos bien. No, destrozamos todo, amigos. Está perdido. Bueno, amigos, aunque se salió por fin una partida, es que no podía grabar ninguna otra. Sé que no lo hice tan chido que digamos, pero pues ahí la llevamos, ¿no? Y ya el rojo pues ya no va a poder hacer absolutamente nada. Ahí está nuestro super artiguero cóndor. Me hubiera gustado sacar la estrategia de los Kodiak, pero no pude, amigos. No pude, no pude. Y pues nada, nada. Creo que ya quedó, amigos. Lo logramos. O sea, ya nada me le debe quedar la base de allá, pero pues ya yo creo que faltará poco para que se salga o algo porque no se va a quedar ahí tanto tiempo, sinceramente. Pudimos haber sacado el artiguero cóndor antes, pero le tuve miedo al Hunter. A ver, pues a ver si ahorita podemos gastar. Pudiera ser esta de metal pesado. Le damos bastantes recursos, sinceramente. Podemos esperar con nuestro compañero antes de su inminente final. A ver, podría le voy a quitar sus unidades. Ahí está, mira. Le quitamos sus unidades. A ver cuánto aguanta. No se ha rendido el rojo, eh. Ya me hubiera rendido. Estamos aquí muy potente, sinceramente. Destruimos un edificio enemigo. Ya incluso ya ni da tiempo de mejorar todo esto. Ya, ahora sí que ya para qué. Ni siquiera me he movido tanto, eh. Le damos chance. El verde nada más también se queda parado, ni se mueve, eh. A ver, voy a hacer un poquito más para acá. ¿Cuánto creen que aguanta el rojo? Bueno, yo quería mostrar esta habilidad de tomar el control de una unidad para ver si de casualidad en la partida el enemigo sacaba una super unidad y la tomábamos. Esto hubiera estado chido, pero bueno, no se dio. Aunque por lo menos nos pudo servir de algo, ¿no? Cuando intentó el sargento Johnson llegar a nuestras bases, pudimos defenderla bastante bien, ¿no? Bueno, ha llegado el momento de finiquitarlo, amigos. Por tu propio bien. Adiós, chula. Solo pasé a saludar. ¿Cómo estás? Ya, se terminó, amigos. Hora de acabar con su sufrimiento. Vamos a activar esta. Esta nos da defensas, miren. Nos da defensas. Nos da mal Isabel. O sea, hay cosas ofensivas que no tiene, pero creo que ciertas cosillas pueden servir, ¿no? Y listo, amigos, se terminó. Todo se derrumbó. Esto es lo que les haya gustado, amigos. Volvemos una vez más aquí a Halo War 2. Pónganme aquí abajito sus opiniones y nos vemos en un siguiente gameplay de lo que sea, amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias!